Hoy es muy común ver grupos de amigos, y me incluyo, que siempre decimos que vamos a envejecer juntos, que vamos a buscar una casa. Y yo siempre devuelvo, ¿cuántos ya hicieron Excel? ¿Cuántos saben cuánto sale? ¿Cuántos ya empezaron a ver en qué país va a ser? Si ese país cuenta con salud pública. O sea, dejemos de pensar la longevidad como algo que algún día va a llegar y que no necesita planeamiento para que sea exitoso. Entonces, si vos me preguntás, lo que más aprendí de Tsunami Latam, de ese estudio que hicimos, fue que para llegar a viejo bien, hay que planear. Y para planear, es necesario muchas veces tocar temas que nos duele. Como también para reinventarnos, como también para entender que hoy, vos, yo, las personas que nos están escuchando, la gran mayoría se va a reinventar por lo menos dos veces en su vida,